Pregunta para el público ¿Cuántos de ustedes tienen tiempo al 100% de ver la casa de los arrapastrosos? ¿Pueden ver algunos de ustedes al 100% la casa de los arrapastrosos? No, yo no puedo porque yo después de grabar mi programa tengo que ver mis cosas personales tengo que ir a mi otro trabajo donde yo soy independiente después tengo que regresar en la noche veo un ratito la casa, tengo que hacer las carátulas para el programa y la verdad que no tengo tiempo o sea, les mentiría decirles que si lo veo el 24-7 a las 24 horas del día cuando todos sabemos que no es así, no se puede pero quien tenga tiempo es porque tiene plata ¿Tú tienes tiempo? ¿Te pregunto? Esperando que todos en casa estén super bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma a raíz de lo que pasó en el día de ayer dentro de la gala dos mujeres enfrentadas en algún momento pero que ya han firmado han fumado la pipa de la paz ¿A qué me refiero? Ay, ni siquiera son dos ¿Ah? Podría decir que son tres La materialista Dania Méndez y Madison Anderson Hablamos del tema el día de hoy Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita a suscribirse a mi casa Todas aquellas personas son bienvenidas que puedan estar dentro de este hogar cada quien es libre de seguir a quien crea de acuerdo a sus pensamientos pero algunas personas se pueden sentir identificadas con otras y por eso muchas veces tenemos fans porque se identifican con uno ¿No? Y de esa manera pues existe la libertad de expresión pero muy al margen de eso existe la razón la razón no puede ocultar el fanatismo que tú sientas por alguien porque cuando tú ocultas la razón entonces te vuelve bruto te vuelve bruta la razón es única mi amor así que por ese lado también quiero decirle al público que deje su comentario al igual que su like de esa manera ayudas a este servidor de manera increíble mamacita linda y hermosa no solamente eso cualquier donativo lo puede hacer por medio de paypal el día de hoy hablamos de algo que se me pasó y que no lo pude ver y lo vi ayer en la gala y acá lo tengo que sacar porque si no se me hace un nudo en la garganta y no voy a poder vivir conmigo mismo así que empezamos el programa atención todas las chicas que están dentro de esta transmisión cachita en mano un refresquito aunque sea una limonada o una maracuyá frozen y de esa manera pues estamos transmitiendo para toda latinoamérica vamos a cambiar el tono de la música pero no el de la información yo creo que el programa promete y vamos a resaltar algo que dijo el día de ayer y lo vimos dentro de la gala en la casa de los arrapastrosos concerniente a Madison quien fue quien lo dijo fue la materialista y seguramente ha sido en algún otro momento como les dije a mi se me pasó pero la gala lo presentó el día de ayer y lo quiero comentar en el programa nuevamente porque el público a veces por los quehaceres de la vida se olvida de las cosas y nosotros como comunicadores tenemos que hacérsela recordar para que tengan eso pendiente el día que quieran votar cuando alguno de ellos salga nominado y es por eso que lo vamos a decir dentro del programa ok todos sabemos que la materialista y Madison tuvieron una sede de roces a raíz de que ella fue nominada y bajo esa nominación entró en depresión y quiso estar prácticamente sola y no quería hablar con nadie eso aparentemente se malinterpretó muy mal por de parte de la materialista a pesar que en este instante ellas han conversado y han superado sus problemas personales entre sí a raíz de los errores que se han visto y ahora en este momento las dos se han vuelto Pinky Friends las dos se han vuelto después de haber estado molestas Pinky Friends sí a pesar de todas las cosas que ha dicho la materialista de pues Madison Madison no sabe lo que la materialista ha dicho de ella yo creo que cuando salga de la casa sus padres sus hermanos sus amigos la gente que la rodea le va a prohibir rotundamente que arde con la triple X porque no es una buena influencia Madison déjame decirte desde acá yo creo que cuando tú salgas de la casa vas a ver los episodios también de Rodolfo del Prado para tratar de enterarte de las cosas y desde ya te digo no nos decepciones cuando tú te entieres quién es esta definitivamente pues vas a alejarte me imagino yo porque una princesa una Miss no debe estar pegado del lado de la ignorancia de las Bataclanas así que por ese lado desde acá te voy mandando mi consejo para cuando salgas de la casa de los arrapastrosos el día de ayer dentro de la casa se vio un episodio que yo no había visto dentro del 24-7 como lo dije al inicio del programa no estoy pegado al 100% porque tengo que trabajar pero como lo dijeron yo me sentí indignado y tuve que salir hoy día a criticar lo que escuché porque fue el motivo de la crítica porque la materialista comenzó a criticar a Madison aquella mujer que quiere ser una señora que quiere ser una dama y que dice ser una dama con principios y con valores bien establecidos que en algún momento dice también que es una amiga pero a la hora que nosotros vemos que no tiene la capacidad de encararse con Madison prácticamente todo lo que dijo con la boca lo tiró terminando lo terminó echando prácticamente a la basura entonces el comentario que encendió el odio y el rencor de la materialista es porque Madison había dicho que ella era media camaleónica y es verdad porque un día la vemos vestida de una manera se ve diferente otro día la vemos de otra manera se ve diferente y no hay nada de malo que una mujer sea camaleónica tú que me estás viendo en el programa también puedes ser una mujer camaleónica puedes estar mañana vestida de Barbie después puedes vestirte de chichobelo de ahí te puedes vestir de la perrincholi y si quieres te viste de la chicholina ¿no? o o de naná pero te puedes vestir lo que tiene la gana y eres camaleónica porque siempre te vas a ver diferente pero muy al margen de eso dentro de los comentarios que también hizo Madison había dicho que ella era una dama y parece que esa frase ofendió a la materialista así que se fue donde Dania Mendes a compartirla para ver cuál era su opinión y claro por supuesto dime con quién te juntas y te diré quién eres y yo creo que estas dos se conocen perfectamente porque son cortadas exactamente por la misma tijera la conchuda cara de jeve de la materialista dice que ella también es una dama porque se lo decía Madison ella dice ser una dama y nosotras ¿qué? ¿acaso nosotras no somos unas damas? y la Madison y la Dania le dice bien claro sí por supuesto bien putas en la cama y unas damas al final oh y el OnlyFans donde quedó jajajaja ay Dios mío entonces la materialista estaba totalmente ofendida claro pues bien cara de palo ¿no? yo me pregunto lo siguiente una dama realmente y el público que pongan sus opiniones por favor para que compartan conmigo puedan interactuar conmigo hello mamita que te cuesta y ya está nada más cinco segundos jajajaja una dama querida materialista no tiene un OnlyFans donde le muestra a los hombres las tetas de plástico el culantropos de aceite de avioneta y la chuchumeca a todos los desprabados que miraban en ese momento tu OnlyFans yo le pregunto al público una dama tiene un un OnlyFans es lo que le comienzo a preguntar a ustedes que saca ella todos tenemos cola que nos pisen todos pero hasta Madison debe tener una colaza que la pisen seguramente ¿no? pero ella no ha hecho público pues su vida privada en algún momento ha comentado que ha tenido un novio que no la trató bien y que le pagó mal y que sufrió mucho por eso a cualquiera le puede pasar pero Madison tiene un OnlyFans donde ella pueda mostrar su tesorito o dentro de la casa nosotros le hemos visto que ella ha mostrado sus senos o su tesorito ¿lo hemos visto nosotros? no yo que sepa yo nunca lo he visto ella si es una verdadera dama una verdadera dama no se saca el brasier y se tira frente a los hombres que la están mirando con las tetas afuera dentro de una piscina eso querida no hace una dama y lo sabemos por boca de quien por la por boca de Aleida porque esa imagen no se llegó a ver claro pues es que como vas a transmitir esa imagen puede herir la sensibilidad de las mujeres que están viendo el programa y por ese motivo no lo transmitieron dentro de toda la conversación que estas dos Bataclanas tenían la materialista la llama a Madison ignorante ¿por qué? porque tú crees que todas las mujeres son damas no mi amor no todas son damas hay mujeres que son damas que son señoras que están sentadas mirando el programa pero tú te ofendes porque supuestamente no eres una no solamente basta con decirlo con la boca tienes que tratar de procurar demostrarlo de una u otra manera de esa manera nos vas a callar el hocico a todos nosotros pues ¿no? entonces la que consideran y creen que Madison es una ignorante porque estas dos señoritas se creen la señora dentro de la sociedad una jugando con un hombre y la otra metiéndose con un bebé estas damas hello baby le han ganado a todo el mundo si porque recordemos que la otra se metió con la bebé de Nati Natasha llamada vida y déjame decirte una cosa materialista y dania méndez eso no hace una dama una dama no juega y trapea con un hombre como tú lo haces y una dama no se mete con niños que son pequeños y que no se pueden defender y que tienen la cara de palo después de haber mostrado contenido pornográfico dentro de su OnlyFans y estas dos están bien lejos de ser unas damas de cuando cada una dama hace pornografía digo yo no ay el mundo está de cabeza porque estamos así santo dios ella no se acuerda de su pasado pero por qué no se acuerda de su pasado porque recibió un anillo de un monigote que le llevó a la casa de los arrapastrosos y desde allí se volvió señora desde allí se volvió señora lo que pasa dentro de esa historia y como lo he dicho en otros programas ellas le tienen envidia a Madison porque Madison pues es la Barbie que todos queremos tener y el día de ayer se vistió como Barbie y Dania fue corriendo ni corta ni presosa ella se pisó el color rosa en su pechito para que se vea supuestamente otra señorita porque a la hora que se encontraron en el baño Madison estaba en su cabello dorado recogiendo para caballos así estaba Madison ella estaba en el baño cogiéndose los rulos del cabello dorado con el aparatito dando vueltas y la otra la miraba de reojo vieron la otra la miraba de reojo y cuando la vio vestida como una Barbie se fue corriendo a su cuarto y comenzó a revolver todos los cachivachis que le han llevado para que se cambie de ropa y allí sacó un saquito de color rosado para para que diga no no la única Barbie dentro del programa ya dicho ya a Barbie es Madison la otra es una muñeca inflable que la venden en la tienda del sexo es así las cosas y como es media trompuda igual que Rodolfo el Prado ay dios mío santo quiso quedar la otra igual que la rubia Barbie Malibu ay dios mío cuando todos nosotros no sé por qué se la agarran con Madison todos nosotros sabemos que Madison es una mujer humilde que es una mujer dulce que no es nada altanera y obviamente pues ha mostrado ser una dama tiene errores ha dicho cosas que no debió haber dicho obviamente pero pues nadie pepita de oro para gustarle a todo el mundo todos somos seres humanos y en algún momento explotamos y sacamos lo peor de nosotros también así que por ese lado no es que la estoy justificando es la gran realidad ella ha mostrado ser una chica sencilla humilde no altanera como lo han mostrado estas dos que he mencionado aquellas dos que son prácticamente según su boca unas damas pero que en la realidad están lejos de cerraro de cerraro Gracias por ver el video.